Hola amigos del YouTube Ahora con un Core T3 Limpio Tiene uno que otro talloncito Aquí pero pues No le afecta en nada Al funcionamiento Su palanquita Ahí está Sus teclas limpiecitas, todos sus botones son nuevos Y su luz es nueva Y su floppy trabajando El número de serie Es 011-020 011-020 011-020, el número de serie del Core T3 Que va a ser enviado a Miguel Castillo Allá en Columbus, Ohio Ahorita lo vamos a escuchar Y este es como decía El Core T3 Para Miguel Castillo Allá en Columbus, Ohio Y voy a poner un sonido de piano Para escuchar todas sus Sus teclas Para cambiar de un sonido a otro Subir o bajar Subir o bajar Estos botones Todos funcionan Como debe ser Para editar Para editar Páginas Para cambiar de banco Banco A al banco B Combi Combi Secuenciador Secuenciador Editar Combi Program Editar Program Global Y algo Y algo muy importante En estos teclados Es Que le funcione También el disquete 00 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 11 12 13 20 ¡Gracias! Pues más que nada vamos a oír sonidos que no habíamos escuchado ¡Gracias! Como dije, sonidos que no habíamos escuchado ¡Gracias! 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 Como les decía amigos, algo muy importante en un teclado como este es que le trabaje el disquete ¿Verdad? Para que uno nunca sabe si le llega a borrar la información o algo así este ya guardó, ya formateó el disquete que le acabo de meter y ahora vamos a guardar todo dice save all data y ahí como ustedes pueden ver ya guardó todo lo del disco ahí vamos a demostrar que va el disco a formatear entonces aquí ya nada más me voy aquí al botón que corresponde a formatear luego dice yes y ahí estamos formateando ahí como pueden ustedes ver ya terminó de formatear y ahora vamos a a guardar lo que está ahorita en el teclado y le ponemos save all data luego aquí save y ahí está guardando y ya terminó bueno amigos como decía pues este teclado es un T3 para Miguel Castillo en Columbus Ohio gracias estamos a la orden